Cantante de Wild Street, con Eric J, al cual nuevamente le mando un abrazo, porque siempre, esto está bueno decirlo, reconocerlo, los artistas americanos muchas veces con el tema del idioma, viste, y la barrera internacional de tratar de comunicarse en francés o en inglés, yo con inglés ando bastante bien, pero con el francés me cuesta un poco más, entonces tratamos de buscar bandas que, por ejemplo, Olly German, yo esta semana estuve tratando de conseguir un saludo de gran Olly German, como conseguimos, de Susana Radimoska, de Star Crystal Bank, que son ucranianos, costó bastante, pero bueno, conseguimos el saludo de ellos, y está bueno eso de la barrera idiomática de traspasarla, musicalmente, así que por eso la era del rock se hace para eso, viste. Te comento que la semana que viene la era del rock vas a tener en exclusiva el Vito AOR, tres temas de una banda clásica 70-80, de esas que rompen todo, rock clásico, con guitarras estridentes, no, no, les va a volar la cabeza, ya sabés, Boston, Chicago, Journey, Toto, Foreigner, no, vas a tener de todo, así que prepárate para la semana que viene, el sábado que viene, que tengo una entrevista exclusiva con Gustavo, cantante de Chicle Rocket, Chicle Rocket, la semana que viene, sábado 12.30, nos vamos a sentar a hablar y hablar un poquito de lo que están haciendo, que está muy bueno, una mezcla tipo medio Stone, viste, está bueno. Y el domingo, el domingo no tengo ni idea de qué pasa, creo que el domingo viene algún especial, pero no sé de qué. A ver, estoy, ¿qué estamos? A 31, me tengo que fijar, me parece que viene de Nirvana, me parece que va por el lado del grunge, así que Nirvana, Soundgarden y no sé qué otras bandas más voy a meter. Pero ya, creo que hay un poquito de eso. Tengo que fijarme en la lista porque tengo una lista enorme, tengo todo planeado todo el programa durante todo el año. Lamentablemente, me enteré esta semana que salió la nueva cerveza de los muchachos de Tren Loco, al cual a Zombi y a todos los muchachos les mando un abrazo grande. No pudimos concretar la nota, la vamos a ver si la concretamos ahora para mediados de agosto. Pero bueno, hay mucho material y hay mucha gente que está saliendo a tocar. Así que, y como decía ayer, me tomo este minuto para pedir disculpas ayer a toda la gente, a los fanáticos de esta tremenda banda que es Rey Caníbal, la banda que está pegando en todos lados. Ahí Bebe Contempomi estuvo hablando con ellos, todo. Nosotros tuvimos una entrevista exclusiva ayer con Gustavo Belís y por diferentes cosas técnicas no se pudo grabar, no pudo salir al aire. Y solamente lo del programa de ayer hay 26 minutos, una cosa así. Están, viste, cuando tenés problemas técnicos es difícil salir al aire. Pero bueno, yo sé que la gente que escucha por sintonía la era del rock, acá por la 91.9 hasta Otamendi. Incluso me chongué y en la entrada de Mar del Plata se escucha. Así que bueno, mucha gente que escucha el programa, muy buena onda, me escribió, me dijo, che, loco, dale para adelante que el programa está bueno. Así que bueno, con el apoyo de la gente y de mi familia, mi mujer y mi nene y mi madre y mis hermanos, estoy, la verdad que se lleva bien el programa. Así que bueno, señores, seguimos. Vamos un poquito, vamos un poquito con Steel, 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 me quedé con Steel. Me quedé con esas bandas clásicas. No, decía, vamos con un poquito de esta banda Reckless Love, vamos a meter algo más, algo más porque tengo un par de cositas más. Y vamos a cerrar a todo James Michael con un inédito que no lo escuchó nadie. Y les va a volar la cabeza, yo sé lo que les digo. Con el cantante de Six I Am vamos a cerrar el programa. Ahora vamos a meter algo de Reckless, si lo encuentro, que lo tenía por acá. A ver, Hit, Reckless, exactamente. Tengo un par de rarezas lindas, eh. Si te gusta este Reckless, tengo un par de acústicos que rompen todo. A ver si lo encuentro a mano, los tengo acá. Y ya te digo, no te pierdas la semana que viene, este nuevo, nueva parte del programa, nueva sección, que va a estar muy buena. Vamos a un par de acústicos, eh, de los Reckless. Vamos con Back to Paradise. ¿Suena la banda de Goli Herman? Mirá que acústico. This, this is the opening night, para ti, para ti, para ti, y el resto de nuestras vidas. Dance, dance with me, another bright spot of light. Tonight I will make you divine, with the looks of a goddess you will make me cry. Take me back to paradise, baby, back into your wonderland. Take me back to paradise, baby, now. Forever alive, where everything's shallow and deep. Show, short but it lasts for eternity. Me, I know I'll never get everything. Tonight I would still like to try, and I know that tomorrow I'll try one more time. Take me back to paradise, baby, back into your wonderland. Take me back to paradise, baby, now. Forever. Take me back to paradise, baby, back into your wonderland. Take me back to paradise, baby, now. Forever. Come, let me take off the ground. Come, let me take off the ground. this is more thought, you're better without. Take me back to paradise, baby, now. Take me back to paradise, baby, now. Take me back to paradise, baby, now. Forever. Now. Take me back to paradise, baby, back into your wonderland. Take me back to paradise, baby, now. Forever. Yeah. Take me back to paradise, baby, now. Take me back to paradise. Take me back to paradise, baby. fotos con gente, con rockers el otro, el que más uso es el bonjo, arroba bonjo rocker barzi y arroba la era del rock show Miramar hoy habíamos dicho habíamos empezado el programa con una parte que cuando no andaba en Youtube entonces traté de, arrancamos con Nico Boyre, te dije iba a cerrar con algo que tenga que ver con esa nueva sección que va a tener dos temas por programa que se llama nada más y nada menos que clásicos de rock o clásicos de de hard rock en castellano y hoy estaba escuchando, miento, ayer estaba escuchando a Hugo Stank y digo ¿estará la versión en castellano? y la encontré uno de los clásicos de Hugo Stank una de las grandes bandas de pop rock que hubo en los años 2000 y esto es The Reason escuchenla porque está buenísima sé que no soy perfecto hay tantas cosas que no quise ser pero sigo aprendiendo hoy solo sé que yo te hice sufrir antes de irte déjame decir que hoy por fin encontré la razón para mi para cambiar lo que fui una razón para seguir la razón eres tú perdón por lastimarte es algo que jamás podré olvidar aquel dolor que sentiste solo quería poderlo borrar para decirte toda la verdad que hoy por fin que hoy por fin encontré la razón para mi para cambiar lo que fui una razón para seguir la razón eres tú la razón eres tú la razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Hoy solo sé que yo te hice sufrir Antes de irte déjame decir Que hoy por fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón para mostrar Mis sentimientos de verdad Una razón para empezar La razón eres tú Y así pasaba Jugastank en esta versión inédita De su clásico Que era The Reason ¿Querían saber qué decía? Bueno, eso es lo que decía Señoras y señores Nos estamos despidiendo en un ratito nada más Vamos a cerrar con Bon Jovi Desde lo nuevo, desde Incarnate La película que están pasando en los cines de todo el mundo Y esto es Valentino Brothers haciendo Esos momentos Hoy si vos pensás en escapar Recuerda que hay un lugar Sin saber a dónde vas Esos momentos ahí están Siempre quisiste tener algo El sentimiento de lograrlo Hoy si recordás esos momentos La melodía, tu amistad y un amor Y si hoy llegas a encontrarnos No los pierdas Te llevarán a aquel lugar Con la pasión y tu amistad Aquellos días volverán En atención En atención En quien confiar Dejemos todo sin pensar Solo tienes que arriesgarlo Hoy si recordás esos momentos La melodía, tu amistad y un amor Y si hoy llegas a encontrarnos Y si hoy llegas a encontrarnos No los pierdas Te llevarán a aquel lugar O no los pierdas Y si hoy llegas a encontrarnos Y si hoy llegas a nombrar la melodía, tu amistad y un amor. Y si hoy llegas a encontrarlos, no los pierdas, te llevarán a aquel lugar. Hoy si recordas esos momentos, no los pierdas, te llevarán a aquel lugar, aquel lugar, aquel lugar. Y así pasamos los Valentino Brothers, Paul y Nacho Valentino, los cuales mando un abrazo grande, siempre buena onda, estuvieron hace muy poquito en KZO, en el programa de, ay, se me fue el nombre, de Okiato, de Nico Okiato, estuvieron ahí en, tenemos wifi, así que muy buena onda, cantaron It My Life, sonó del demonio, sonó tremendo. Señores, último tema, te lo presento, te lo estreno, no lo tiene nadie, porque no lo tiene nadie, esto es Bon Jovi, señores, 2021, grabado en el mes de mayo, esto es I'll be there for you, después venía a decirme que John no puede cantar, no existís. Chau. 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 ¡Gracias!